Hola a todos, soy Sara Hurtado, patinadora sobre el hielo olímpica en Sochi 2014 y Pyeongchang 2018. Y quiero hablaros hoy del equilibrio, una habilidad esencial no solo en mi deporte, sino en la vida. A nivel físico, nosotros los patinadores preparamos nuestros cuerpos para realizar todo tipo de movimientos y giros sobre unas cuchillas de apenas 2 milímetros de ancho. Pero ese mismo trabajo del equilibrio físico es extrapolable a nuestro día a día. Por ejemplo, es importante entrenar equilibrando la fatiga física y mental con el rendimiento, porque entrenar más no significa entrenar mejor. Un entrenamiento exitoso será siempre aquel que has sabido sacar calidad sin perjudicar la ejecución de los movimientos ni tu propio físico. Si te pasas de fatiga, puedes correr riesgo de agotarte, de padecer alguna caída o lesionarte por esa falta de energía y atención cuando estás cansado. También, otro ejemplo más, son los hábitos más arraigados en nuestro día a día. Una buena alimentación, un orden en nuestro tiempo de descanso y ocio... Es decir, el equilibrio aplicado a nuestra forma de vivir es el mejor aliado que podemos tener. No solo para organizarnos mejor, sino para sacar lo mejor de nosotros mismos. Y de la misma manera funciona la naturaleza. Ahí es donde encontramos los mejores ejemplos de equilibrio. El día y la noche, las mareas, las estaciones... Por eso es tan importante respetar sus tiempos, porque si actuamos sobre ella, ejerciendo desequilibrios, en realidad lo que acabamos haciendo es desequilibrarnos a nosotros mismos. No podemos desvincularnos del planeta en el que vivimos. Nos podemos coger las maletas y mudarnos de esta casa porque no nos gusta. La debemos cuidar y tratar con el mismo respeto que nos tratamos a nosotros mismos y a nuestro cuerpo. El equilibrio personal sin el equilibrio medioambiental no se sostiene. Nuestras acciones pueden favorecer o perjudicar este equilibrio. Así que os propongo que tomemos conciencia de ello y actuemos en consecuencia, generando hábitos que hagan de este equilibrio una cultura general y de sostenibilidad. y cuidado del medioambiente. Así estaremos generando el espacio necesario en el que desarrollarnos como personas.